Uy, es que aquí, 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 aquí mapa más raro, ¿no? Voy para allá. Mira, la brecha... Está subiendo eso. ¿Cómo? ¡Seguidme! ¡Hala! ¡Ah, en la puta brecha! Estoy jugando en plata, tío. Hemos pedido a Rata... Está montado encima. Eh, ¿dónde está? Aquí. Estoy jugando en plata, tío. Eh, me tirá la ventana de detrás. Estás seguro ventana. Deben un dron. Sigue ahí, ¿eh? En la puerta, P5, abierto. Agachado ahora. Está agachado. La Jink se te abre. Acostado en el P5. Ay, me... Acostado en el... Ahora sí, free kill. Más o menos P5 acostado. Hostia, no lo tengo ahí. Sigue acostado. Está abierto. Ahí va. ¿Sí, no? Se fue para atrás. Me cae como un robo de brecha. No sé qué va a botar. Lo tienes en la línea, amigo. Flashada y tal. Se me dio un fucking run para abajo. Joder. Detrás hay el refuerzo, ¿eh? Tengo que hacer algo. ¿Podéis breachar o es? Ya está, breachaba. Detrás. Cuidado detrás. Es una locura lo de tener cuatro candelas. ¿Tú crees que puedo fallar tanto y aún así matarlo? Está comido la nomás, Petro. ¡Joder! ¡Joder! ¡Está con atrás! ¡Plante, planten, planten! ¿Esten a plantar? ¿Esten a plantar? ¡Ay, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Planta, planta, planta! ¡Ay, mi madre! ¡Es esto, tío! Me lo hago. Cuidado, la bomba, debe... Planta. No lo sé. Me he comió... No sé qué me he comió ya. Me he comió de todo, yo creo. ¿Valkiria? ¿Valkiria? ¿Vas a jugar? Cámaras, la va a ver. Se ha cuadrado. ¿Dónde estaba escondido? ¿Dónde estaba escondido? Ahí, Doc. Empezamos en 10 segundos. 5 segundos. Sua misión es localizar y desactivar una bomba. Eh... No me hagan spawn ni nada. Cosa rara. Perdón, es que estoy quedando mañana. Justo viene una amiga desde Barcelona. Me ha dicho, quedamos yo, vale. En el mismo sitio. No sé qué pasa últimamente con Barcelona. Me llevo con demasiada gente de Cataluña. Está bien, ¿no? Está bien. A ver... Ventana... Ok. Va a chuparla, padre. La cabra es la musica. Guárdala, Valkiria. Vale. ¿Vale? Brita abierto. Sí. Tío, mal, hombre. ¿Aquí qué...? Eh... Me he metido. Suskinipollas... En la salita esa, en el semimuro. ¡Derecha! ¿Eh? No sé cómo lo muere. Se curará. Planta ahí. Está a la derecha, rata calva, de esa puerta. Está cortado, bien está. Cuidado con la espalda. Cuidado con la espalda, tenemos drones. Él ha roto, eh. Ten cuidado que él no... Él ha roto. No creo que él, amor. Tú tampoco te muevas, rata sucia. No hay nadie detrás. Tenemos cam. Ok. Se ha comido nomás. No es loco que hay alguno apagado donde abriste, eh. Rata calva. ¿Qué acaban de hacer? Vale, fusando, fusando. Cago en todo. ¿Qué cojones están viendo mis ojos? ¡Estále bien! ¡No sé que te va a salir! ¡No sé que te va a salir! Está abajo el tío, creo. Está abajo, pero... ¿Qué cojones? Que acaban de ver mis ojos. Pero se entra por aquí. Con dos cojones. A mi derecha. A mi derecha, a mi derecha, a mi derecha. Sí. Cuidado, cuidado. El Monchi está ahí dentro. Muerto. ¡Otro! ¡Ah, no! ¡Otra vez los putos Capcan! No puedo jugar IQ, eh. Tienes un problema con los Capcan. Sí, además todo el rato que me pido a la IQ. Cuidado que en esta puerta también hay Capcan que llevar. ¿Esto se puede abrir? ¿Alguien tiene carga? En la puerta. ¿Hay drone para atrás o qué? No, no. Voy a dronear. No gustaría saber dónde estoy grabando. Los Capcan se los han dicho. ¿Puedes dronear? ¿Vigil desde atrás? Sí, 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 estoy droneando. Vigil a lo mejor por pin 4, eh. Por tu izquierda, Zofi. Hay un fondo de pasillo. ¡Hostia, escalera, escalera! Sí, justo. Está acostado, acostado, acostado. Ahí. ¿Qué? Detrás. Amarellas. Vigil. Se cald siete veces. Y no ha mirado ni Cristo. Es que no tengo ni idea de... O sea... Pues yo no lo estaba escuchando, eh. El cald en los Capcans también está daos. Es que... Y ahora está esta pared. Y la trampilla. ¿Veis a poner una mira en la brecha o no? Que veo que está... Bueno. Hacen lo que veis. Porque hay un bandit. En la media y media de la forma. No, tío. Uh, que ha ido. Algo. Abre aquí, vale. Ayúdame. Abre la corea, eh. Para poder pasar. Eres más abierto, esto. Enrique... Y maestro en el escuadrón. Bueno, Enrique era. Enrique era lo mejor. Sí, Enrique no era buenísimo. Pero que yo me reía jugando con él. Este lo voy a cerrar porque no se mueve bien. Pero Enrique ya no juega. Acabo hasta la polla. Hostia, mira. Algún día le engaño. A ver si vuelve. Lo que pasa es que ya madruga todos los días y ya no juega por las noches. Están como muy alejadas las bombas, ¿no? Está jugando mucho el XDFan. Si hago streams de XDFan de ahí jugamos competitivo los dos otra vez. Pero si es bien super fácil cantar aquí. ¿Qué mierda de bombas esta? Tienen... Lo que yo creo que es finca. Miro cámara. Coño, esto es praderas, ¿no? Vale, le han ido a la bomba. Quedado me, eh. Cuidado me, eh. Yo seguro que este sea el próximo operador de Rainbow Six No me había fijado Tiene un Little Bird Te tengo esta puerta Pues creo que me han intentado asesinar Tengo otro más Tengo a dos aquí atrás Ando caminando por las calles que me besaste ¿Me das otro? Es que me tropecé Joder Yo tengo una aquí conmigo Vale Vamos a darle espalda Me ha matado el español Tío Que te falta el sora Por el otro lado Por su micro Eso sería Marcarse literalmente un streamer Eso tengo que hacer los streamers No sé ni qué hacer con los cepos No sé ni por qué me he cogido Frost Vamos aquí Y el otro Acaban de abrir la pared donde no se estaba antes Detrás El Zed ¿Hay alguien por aquí? No sé Estoy escuchando a alguien A lo mejor este cepo funciona No sé si sois vosotros Aquí ¿Qué no? Que es un holograma Y tengo a gente haciéndome piu-piu La mítica Que si ellos entran así Hacen así Me disparan He matado a la llana creo Olado Los dos en la puerta Uno queda a la puerta Trasera No, de tu escudo, de tu escudo Cuidado Se comió el cepo Es tuyo Ya NT Si no Yo me voy a jugar Con mi super guiris No, no, no Si es por el chaval este que ha preguntado No, si no pasa nada Si pasa si Si pasa si Tu eres el problema Zora Music R6 Vamos cogiendo una racha interesante Te quedarás una hora más Me puedo quedar un pelín más Si el equipo se queda Ya me quedo un pelín Ahí ya le queda poco ya O sea que Me parece Exacto Fíjate Estoy en depresión Si muero Recordadme Es que he escuchado aquí algo Pero es que no sabía ni lo que he escuchado Comigo Lash Muy rara Entro en garaje Escucha alguien ya en esta puerta eh Quien está conmigo Si hay uno aquí Muerto Estás en juré La única de frontal Yo te he puesto eso Para que no te mataran No te mataran No me pate la tarde Oye donde coño está el para briser Le vi la patita Tío No hay un garaje Tío Bueno Cuatro va a tres Mux Frost A ver, plus, voy a curar Si vuelves a la derecha cuando pueda Yo os debo Ahí está todo La vacuna Esplente, ¿no? Está ahí subido encima de la mesa, puto loco Cuando yo moría Va a pusear la Las Opa Tenemos tiempo de detrás Atrás seguramente hay una alarma Estoy jodida Cuidado con ese humo Ay, 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 ay Estaba plantando, ¿verdad? Está puseándome, está puseándome Sí, la tienes pegada, ¿vale? Detrás, a lo mejor, te está cubriendo Detrás, detrás Detrás, detrás, doc Ahí Rota Va para la bomba Está na No Sí Y que ahora ha cerrado Op Muy buena Madre mía, que mares Muy bien, muy bien Que queramos frío Joder, que sí, ¿no? Bueno, no ¡Gracias!